¿Sabes que mucha gente te sigue y escuchar estas experiencias que le puedan servir y ayudar? Exactamente, no hay otra intención y yo no pretendo convencer absolutamente a nadie. Yo simplemente es compartir lo que ha pasado con mi vida y aún así sigo en un proceso. Creo que se ha tergiversado tanto porque no me han dado la oportunidad de platicar al respecto y en los foros donde he pretendido platicar no me han dejado exponer realmente lo que sucede. ¿Por qué digo esto? Porque en este proceso es muy sutil, es lento y por eso yo le digo a las personas que están buscando una salida que tengan mucha paciencia porque dejar una vida, en el caso de una vida gay, es muy, muy difícil y es exactamente igual a dejar una vida en adicción. Oye, ¿por qué crees que has sido tan criticado, Mau? Porque, digo, Mitzi también dejó de ser gay y nunca ha sido tan... ¿Sacrificado ni fatalizado? Jesucristo le decía a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me odió a mí primero. Y es cierto, cuando tú vas con la intención de hablar con la verdad, que ni siquiera es tu verdad, sino la de él, te echas al mundo en contra. Entonces es bien difícil ir en este nuevo caminar. Muchas personas piensan que es lo más sencillo, pero no. Yo en los medios de comunicación, poco, mucho tiempo, fueron 20 años en los que estuve al frente, ¿no? En los medios de comunicación. La verdad hice dinero, hice mucho dinero y logré poca, mucha fama que me dio en aquel entonces Canal de las Estrellas, cuando toda la televisión era muy vista. Y fue muy fácil realmente hacer dinero y ganar fama o prestigio. ¿Qué es lo único que tienes que hacer para ganar fama y prestigio? Le tienes que decir a la gente lo que quiere escuchar. Hoy en día te echas al mundo en contra porque le dices a la gente lo que no quiere escuchar. Hoy en día es muy difícil que las personas acepten que hay un error o que hay heridas en los corazones, porque es más fácil seguir en una zona de confort. ¿Qué consideras que es lo que la gente no quiere escuchar? Simplemente yo no estoy hablando de los demás, yo estoy hablando de lo que ha ocurrido con mi familia y conmigo. Y por consiguiente, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Yo solamente he dicho, yo no sé la vida de los demás, cada quien es libre de hacer. O así que con su cuerpo, lo que quiera. Yo simplemente estoy diciendo, en mi caso ocurrió esto para quien le sirva. Y gracias a Dios ahorita tenemos más de 920 casos de distintos países de Centro y Sudamérica, incluyendo México, obviamente, que están pidiendo ayuda. Casos de chavos con una vida con atracción al mismo sexo, que están pidiendo ayuda porque están en una etapa de suicidio. ¿Ahorita que hablas de tu familia y ellos qué te dicen? Ahorita estoy viviendo la etapa más difícil en este proceso porque estoy viviendo la persecución de mi propia familia. ¿No? Es lo más doloroso. Durante años yo he buscado y he buscado a dieste y siniestra la aceptación y el reconocimiento de mi papá. Y es bien doloroso que en pleno 2020 yo nunca le he podido compartir a mi papá qué cené con la familia Mandela en Sudáfrica o qué platiqué con la reina Sofía de España o qué me dijo Messi o qué me dijo Maradona o Pelé o Michael Phelps. Nunca le he podido platicar qué vivía en un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque mi papá nunca estaba interesado realmente en mi vida. Y es lo que nos aqueja a la mayoría de los homosexuales varones. Lo que estamos buscando en el fondo es el abrazo de papá. ¿Se alejó por eso, Mauricio? ¿Se alejó cuando tú dijiste? No, no. Simplemente es un proceso que él tiene que vivir. Se trata de sus dolores también. Yo a mi papá es una persona que amo con todo mi corazón, que yo he perdonado, pero también él trae cargando sus propias heridas. ¿No? Entonces él tiene que sanar. Y no es nada más el caso de mis papás. Ocurre con el 95% de los varones que tenemos atracción al mismo sexo. En mi caso, yo lo que estuve buscando en más de 500 hombres era algo tan sencillo como el abrazo de mi papá. ¿Hubo cierta preocupación hace unas semanas con tus fans en redes sociales porque publicaste algo que decía que eran los últimos días de Mauricio Clarke? De hecho, acabo de publicar ahorita en Twitter. Ahorita publiqué en Twitter que hoy es el último día de Mauricio Clarke. ¿A qué te refieres? ¿A qué veremos ahora? Digamos que es una parte espiritual, es un trabajo espiritual muy difícil, así como sucede con monjes, con sagradas, con hermanos, con inclusivos sacerdotes que renunciar a su pasado. Muchos pensaban que era un mensaje suicio. No, para nada, no, no, al contrario, hoy me siento más vivo y más fuerte que nunca, a pesar de los tropiezos que sigo teniendo. No por seguir a Cristo voy a ser un hombre perfecto. Sigo tropezando, pero a diferencia de mi pasado es que hoy no pierdo de vista la fe y no pierdo de vista la cruz del Señor. Hoy para mí es un día, y por eso es incluso mi nerviosismo ahorita, o mi dolor, porque Mauricio Clarke me llevó a la cumbre, me llevó al éxito, al éxito mundano, me llevó al dinero, me llevó a la fama, pero al mismo tiempo me llevó a la tumba. Hoy renuncio, y lo voy a hacer en Veracruz, en el evento que tenemos allá, hoy renuncio y entierro a Mauricio Clarke, a quien estoy sumamente agradecido por lo que me dio, pero estoy más agradecido con él por todo lo que me quitó. ¿Y va a ser literal un cambio de nombre? Sí, 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 mira, renuncio a Mauricio Clarke, y hoy le doy el peso y el lugar a quien nunca se lo di. Yo odié durante tantos años a mi papá, a mi papá le desee la muerte tantos años, que hoy es tanto el amor que le tengo, tanto el respeto que le tengo, y cumplo uno de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, que hoy en lugar de utilizar alguno de mis dos nombres, que es Aldo o Mauricio, hoy voy a ocupar Franco, que es mi primer apellido, como si fuera mi nombre. Franco, para darle lugar a mi papá, y Clarke, ¿no?, que es mi mamá. Claro, oye, fíjate que algo, bueno, similar hizo a Paula, durante ella se tiñó el cabello de negro, porque dijo, ya no quiero ser esa rubia que pasó tantos, casi un año en el reclusorio, tras la muerte de... Exactamente, de hecho, si te fijas, yo no he vuelto a usar nada de ropa de lo que tenía, me han criticado en redes sociales porque utilizo la misma ropa de siempre, y sí, ¿cómo explicarte que 95% de la ropa que tenía que era comprar en la quinta avenida, allá en Nueva York, ese 95% del walk-in closet que llegué alguna vez a presumir en mis redes sociales, todo lo regalé, todo, salas, comedores, cuadros neoyorquinos, tenía dos cuadros neoyorquinos con certificado, un cuadro de un fotógrafo mexicano también muy famoso, absolutamente todo lo regalé, todo es parte de mi pasado. Y sí, tengo poco, mucho que me quedó en la ropa, y es lo que hoy utilizo, porque hoy es lo que tengo, nada más, muchos hoy en día me critican por lo que las personas, los organizadores puedan cobrar por una conferencia, y realmente ese cobro es para los organizadores, yo realmente me manejo a través de un estipendio, y es lo que el señor quiera mandarme por conferencia. Oye, ¿qué es cierto? ¿Es que te integras a las filas de Multimedios con el nuevo proyecto que viene? Sí, nos vamos allá, el nombre es Mula de Seis, es un proyecto que íbamos a empezar el 27 de enero, pero la escenografía todavía no está lista, entonces nos vamos para febrero, vamos dirigidos por Goy Ortiz, entonces yo por eso acepté regresar a Multimedios, contrario a lo que muchos creían, no acepté dos propuestas de Televisa que me habían ofrecido, inclusive para ir al Mundial de Rusia, y para integrarme a los conductores de hoy, de hace como año y medio yo creo, no acepté ni esa, ni una oferta de TV Azteca, ni Acústica TV, sino ahorita, llegó el momento para estar, y ahí vamos, y si se fijan, lo que les decía, no utilizo hoy la ropa de colores, nada como antes, y yo le pido perdón a las personas porque durante muchos años les mentí en los medios de comunicación, les pido perdón porque durante años manipulé, y durante años mentí en los medios de comunicación. Es decir, mi personaje estaba perfectamente estructurado, no era casualidad que utilizara yo lentes de color porque me gustara, era una parte del personaje que se me pedía, la ropa de color también era una parte del personaje que se me pedía, inclusive manipular y mentir, era una parte, pero yo no sabía que realmente es lo que estaba haciendo, y el proceso del perdón fue de las cosas que más me dolió, ¿no? ¿Hoy estás feliz? ¿Hoy estás enamorado? ¿Hoy cómo estás? No, estoy en una etapa en soledad, en una etapa de desierto bien dolorosa, de hecho hace poco tuve un tropezón todavía muy muy fuerte, pero justamente yo le digo a las personas, y yo no culpo a nadie, yo me responsabilizo de lo que sucede. ¿Tropezón en qué sentido? Un tropezón, dejémoslo así, un tropezón en el sentido de que ha sido tan doloroso hoy encontrarme en una soledad y en solitario, pero poder afrontar ese dolor con mucho amor, sin utilizar máscaras, decir cómo estás y decir, ¿estás bien? No, no estoy bien. ¿Por qué no estoy bien? Porque estoy viviendo una soledad que nunca había sentido. Quienes fueron mis amigos y compañeros en los medios de comunicación durante más de 20 años, ver cómo se están mofando o cómo están atacando es bien doloroso. Ver cómo la propia familia ataca o se burla tampoco es sencillo. Y aún así, tener encima al LGBT, a una comunidad a la que amo con todo mi corazón, yo es lo único que digo es, para quien quiera una salida, la hay. Yo no quiero atacar absolutamente a nadie, pero si supieran realmente lo que existe detrás y lo que estamos viendo, el Estado...